Analizamos lo que ha ocurrido hoy y yo sé que hay mucho madridista enfadado, sobre todo porque después de los cinco partidos ganados, últimos cinco partidos, la alegría por ahí, el desastre, la humillación entre el Barça y luego el fracaso con la eliminación que opera. Pues hombre, la sensación de el Barça pinchado, pues el Madrid tiene opciones. Y habiendo visto al Atleti ganar, dice, jo, al Atleti y Barça están a cinco, es una buena oportunidad para recortar distancias. Y ahora el madridista siente que le están tomando el pelo. Primero Benítez era el culpable de todo. Bueno, Benítez vive en un mundo aparte. Él está con sus números, él es matemático. Él dice, oye, que hemos tenido oportunidades. Luego, él no dice si las transforman o no, sino ha habido ocasiones. O sea, él la matemática la lleva bien. Las letras no le salían bien en la facultad, las matemáticas sí. Y él va contando, oye, que hemos tenido 32 oportunidades. Perfecto, enhorabuena. Pero hay entradores que lo que observan y controlan y comentan es si de las 32 o 35 ha entrado una, dos o ninguna. Vale, y debería explicarles a lo mejor eso Rafa Benítez. O por menos salir a la reprensa diciendo, perdonadme. Perdonadnos. Rafa Benítez que salga algún día y diga, lo estoy haciendo mal. Lo de dimitir es otra cosa, pero digo, lo estoy haciendo mal. Y los jugadores del Madrid, que además coinciden todos en lo mismo, flipas, ¿eh? Vais a alucinar. Pepe, Ramos, Modric, Marcelo, todos dicen lo mismo. ¿Cómo? Hemos entrado desenchufados. No sé qué ha pasado en la primera parte, no estábamos bien. No hemos empezado concentrados. Que digan cuatro jugadores que no han empezado concentrados. Pero si no tienen que pensar en otra cosa a lo largo del día. Tienen que pensar en salir a morir con el Villarreal. En salir a ganar. Bueno.